Llévame contigo a todos lados, de tu edad no es tranquilo, cuando tú te estás tomando. Llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que tanto sientas frío, de tu cariño abajo. Llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que tanto sientas frío, de tu edad no me sueltes de la mano, y que tanto sientas frío, de tu edad no me sueltes de la mano. Llévame contigo y no me sueltes de la mano, y que tanto sientas frío, de tu edad no me sueltes de la mano, y que tanto sientas frío, de tu edad no me sueltes de la mano.